El Ayuntamiento de Huelva hace cinco años que colocó la primera piedra de la urbanización de los terrenos del antiguo Estadio Colombino, ubicado en la barriada de Isla Chica. El primer edil aseguró entonces que nadie de la zona olvidaría ese día tan especial, porque la primera piedra, aseguró, ha costado sangre, sudor y lágrimas. Centro comercial, se van a hacer aparcamientos, se van a hacer viviendas, se va a hacer un gran parque, se van a hacer un gran hotel, es decir, un centro de salud, se va a modernizar una barriada que se había quedado anticuada. También los vecinos de la zona estaban contentos y esperanzados por los cambios que se avecinaban. De hecho, el propio presidente de la Asociación de Comerciantes indicó que las obras crearían entre 400 y 500 empleos. Va a ser una regeneración total de la zona, en donde va a haber una dinamización comercial bastante grande. Yo creo que Isla Chica se va a convertir, sin duda alguna, en tanto comercial como de barrio. No dudaré en decir que quizás el mejor de Huelva en la provincia, con esa diferencia. Incluso ese día, Francisco Mendoza, entonces presidente del Recreativo de Huelva, ayudó a poner la primera piedra y el alcalde afirmó que era una primera piedra que sirvió en su día para la salvación del Club Recreativo de Huelva y serviría para la modernización de Isla Chica, porque daría mucho empleo y haría posible el crecimiento de Huelva. Tres años después de la colocación de la primera piedra, en el verano de 2012, el Ayuntamiento asfaltó el solar con el objetivo de acondicionar el espacio para habilitar su uso como aparcamiento gratuito, de manera provisional, mientras arrancaba la urbanización del proyecto previsto en la zona. Cinco años después, el solar continúa de la misma manera y los vecinos sin esperanza alguna.